Fernando Lizarazo, comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, entregó reporte de accidentalidad durante el pasado fin de semana. Cuatro fueron los accidentes de tránsito registrados. El reporte con respecto a movilidad en el distrito de Barranca Bermeja es de 46 comparendos, 26 vehículos inmovilizados. Se nos presentaron cuatro accidentes, de los cuales dos accidentes fueron solo daños, un accidente donde resultó una persona lesionada y el lamentable hecho del día domingo de un accidente en la carrera tercera con calle 49, sector comercial, donde pierde la vida un menor de edad, un niño de 7 años. Uno de estos donde falleció el menor tras ser atropellado por una patrulla de la policía. El funcionario aseguró que en el lugar se hicieron las diligencias correspondientes. A ver, eso ya en materia de investigación, todas las pruebas, videos que se recopilan y se hace entrega a la Fiscalía General de la Nación, donde habrá una investigación y un juez de la República dará la responsabilidad a las personas que la tengan, ¿cierto? Entonces aquí es importante saber que se hizo un protocolo de levantamiento del accidente, es un protocolo que ya está establecido por norma, por ley, se hizo todo el procedimiento enmarcado en la normatividad vigente y el expediente fue entregado, es entregado a la Fiscalía General de la Nación. De igual forma, entregó reporte de lo que fue un accidente de tránsito ocurrido la noche de este domingo en donde un vehículo tipo volqueta colisionó contra un muro en inmediaciones al intercambiador. El hecho dejó solo daños materiales. Activamente, también tipo 8 de la noche, se conoce un hecho. Afortunadamente fue un accidente de solo daños donde el conductor de un vehículo volqueta pierde el control de su vehículo y se va contra un bien inmueble. Al llegar las unidades de tránsito le manifiestan las partes que arreglaron, que van a conciliar el hecho. Como son accidentes o los daños, pues la ley les otorga este derecho que tienen a conciliar en el lugar. Ante estos casos, la autoridad de tránsito hace el llamado a los conductores para que tengan precaución a la hora de conducir, porque podrían presentarse pérdidas humanas. A ver, el llamado aquí que le quiero hacer a toda la comunidad barranqueña, especialmente a los que hacemos parte de la movilidad, a los actores viales, es el respeto a las normas, que entendamos que las normas de tránsito son normas de vida. Cualquier situación de pronto de irresponsabilidad nuestra acarrea muchas veces daños materiales, pero peor aún lesiones personales o inclusive la muerte. Las autoridades esperan que la ciudadanía tome conciencia y se evite que se registren más accidentes en la ciudad.